Buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la transmisión en vivo de Análisis X. Estamos transmitiendo desde el Instituto Nacional Gabriel Arroyola Porres, INEGAP. El inicio de la entrega de las bolsas humanitarias por la Municipalidad de Quetzaltenango. Estamos en el INEGAP haciendo esta transmisión. Vamos a tener comunicación con algunos de los concejales municipales que hoy inician la entrega de la bolsa humanitaria aquí en el INEGAP. Vamos a tener una entrevista con la primera concejala de mi Análisis X. Cuéntenme, ¿cómo es el inicio de la entrega de bolsas humanitarias hoy aquí en el INEGAP? Muy buenos días. Pues es eso que hoy iniciamos con las personas descapacitadas para poder hacer entrega de una bolsa de alimentos, la cual el alcalde Juan Fernando López ha promovido de hace ya como tres meses para poder apoyar a las personas necesitadas de este departamento. ¿Con qué sector se inicia hoy? Con las personas con alguna descapacidad. ¿Hubo alguna confusión en las redes sociales en relación a la convocatoria que se realizó? Pues fíjese que Cohesión Social ha estado trabajando con los distintos COCODES y asociaciones a las cuales se les va a beneficiar. Entonces los encargados de las personas descapacitadas ya habían enviado un listado de personas a las cuales se iban a ser beneficiadas. Y parece ser que alguien circuló un mensajito donde se estaba convocando a todas las personas y no era así, ahora sino que son personas que ya están registradas dentro del Departamento de Cohesión Social. Es decir, si alguna persona con alguna descapacidad que no está dentro del listado ¿puede acceder a la bolsa o no? Puede acceder, puede abocarse a nosotros si no está en el listado, solamente que sean vecinos de este municipio de Quetzaltenango, ¿verdad? Porque como los fondos son destinados solamente a la monstrualía de Quetzaltenango. Agradecemos las declaraciones de la primera concejala que habla sobre la entrega de las bolsas humanitarias. Aquí podemos ver la entrega que se está haciendo a personas no videntes. Como pueden ver ustedes se está registrando dentro del Banco de Datos. ¿Su dirección, perdón? ¿Su dirección, perdón? ¿340 o no? ¿340? ¿Sí, por favor? ¿Número de teléfono? ¿Se me pidieron que yo se los anoto? ¿380? ¿En la dirección? ¿Ya? ¿Están con su firma? ¿Sí, la tiene que tener? ¿Sí, la tiene que tener? ¿Y aquí todavía pasa a ganar la otra? ¿No le entrego su bolsa, no? ¿No le entrego su bolsa? ¿Ok? ¿Gracias, mi amable? ¿Todo bien? A ver, vamos a entrevistarlo. Su nombre, mi estimado. Buenos días. Bienvenido a Análisis X. Cuénteme, ¿cómo ve usted la entrega de estas bolsas? Pues, gracias a Dios, pues se ve bien porque por la pandemia que está pasando, pues, sí es una gran ayuda para todas las familias de Exaltenango, porque por lo mismo de lo que se está viviendo, pues, la economía está muy mal, ¿verdad? Entonces, es una bendición poder ser tomados en cuenta y para poder ayudarnos nosotros en nuestros hogares. ¿Usted qué discapacidad tiene? No vidente total. ¿Y cómo le recibe este apoyo? ¿Cómo le cae a usted en su economía? Pues, ahí sí, como dice la pregunta, me cae muy bien porque nos ayuda a, pues, ahorrarnos, entre comillas, ahorrarnos un poquito de gasto porque ya nos ayuda para poder compartir con nuestra familia, pues, unos alimentos. ¿Su nombre? Don Isbay. ¿Qué zona es? Zona 1. Bueno, agradecemos a don Ismael, pues, en estos momentos recibe el apoyo, las bolsas humanitarias. Vamos a hablar con su grama, su grama López, ella es de la Oficina de Constitución Social. Háblenos sobre el inicio de la entrega que se hace hoy. Muy buenos días, pues, gracias al señor alcalde municipal, Juan Fernando López. Y el consejo municipal, el día de hoy, pues, iniciamos con el sector de discapacidad para apoyarlos en esta pandemia COVID-19. ¿Cuántas bolsas se entregan? El día de hoy, 1.200 y la proyección es de 32.000. 32.000. ¿En qué sectores serán beneficiados o priorizados? Las 12 zonas del municipio de Quetzaltenango y las 24 áreas rurales. ¿Priorizados en un sector, como, por ejemplo, hoy, descapacitados? Sí, hay diferentes sectores que hemos priorizado, como el de artistas, el de marimbistas, personas que se han quedado sin trabajo. Entonces, estamos en la municipalidad de Quetzaltenango con todo el afán de apoyarlos. Agradecemos la declaración de su grama López, ella es de la Oficina de Constitución Social, que habla sobre la entrega de las bolsas humanitarias hoy en el INEGAP. Podemos apreciar aquí las diferentes bolsas que se van a entregar hoy aquí en el INEGAP. principalmente a personas descapacitadas y también a otros sectores que ha priorizado la municipalidad de Quetzaltenango. Vamos a tener comunicación también con más personas que son beneficiadas con la bolsa humanitaria, así le ha denominado a la municipalidad de Quetzaltenango. Muy buenos días, bienvenido a Análisis X, cuéntenme cómo recibe usted la bolsa, cómo la ve usted, cómo se beneficia usted. Yo le agradezco mucho a Dios y a las personas que piensan por las personas de INEGAP capacitadas y que sigan adelante y donde apoyan a las personas de los recursos económicos. Y que Dios los bendiga, sí, por pensar en las personas que estamos descapacitadas. ¿Cómo le cae a usted la bolsa en su economía? Sí, muy bien, muy bien, porque ahorita no hay, como dicen, entrada de dinero para que uno pueda usar todo lo que uno está pasando en estos momentos. ¿Cómo se llama su nombre y de qué zona es? Zona 11 y me llamo Sofía de Orozco. Muy bien, agradecemos a doña Sofía sus palabras en este momento en donde la municipalidad hace entrega de las diferentes bolsas humanitarias. Desde el INEGAP, zona 3 de la ciudad de Quetatelango, damos cobertura a la entrega de las bolsas humanitarias por la municipalidad de Quetatelango. Este viernes, específicamente al sector de personas discapacitadas, hemos apreciado a personas no videntes, personas que no pueden caminar, personas sornomudas, también otras personas con otra discapacidad. Es la información que tenemos para Análisis X, reportó Edgar López.